La clave para mí es la resistencia al poder. Son los temas principales que me interesan profundamente. Cómo el poder se hace en una película, en una historia, en nuestra vida, en la sociedad, y cómo se usa este poder. Hay gente que tiene poder y nosotros tenemos poder. Y cómo usamos este poder, cómo se usa este poder, de más arriba hasta abajo, y cómo se usa que hace que nosotros somos felices o no somos felices. Es así, es así simple. Y además es la resistencia. En este momento, cómo podemos resistir, cómo se resiste uno, una persona, al frente de este poder que es negativo en su vida. Estos dos temas son permanentes en la ciudad. Desde el hombre fue hombre hasta hoy. Es decir, el poder del otro y el poder personal que tenemos sobre nosotros. Y además cómo cada uno de nosotros resiste. Se repite de maneras distintas en cada generación, claro. Cada uno debe hacer lo que parece, lo que tiene como pasión, como que quiere hacer. Eso es lo más importante. Yo pienso que para hacer películas hay distintas maneras. Uno puede ser el profesional de cine. Yo pienso que hacer películas con pasión. Y con pasión personal. Hay películas personales sin pensar a las otras colas, a los otros directores. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!